Licenciado Armando Ochoa González, Secretario del Gobierno del Estado de Colima, en representación del Licenciado José Ignacio Garanta Sánchez, Gobernador del Estado. Bienvenidos de comunicación y bienvenidos a todos en general. Muchas gracias por venir, notarios, cámaras y trabajadores del Gobierno del Estado. Muchas gracias. Dando seguimiento a las instrucciones del señor Gobernador, el Instituto para el Registro del Territorio está implementando acciones para simplificar y agilizar los servicios que prestan, reduciendo procesos, incrementando la seguridad jurídica y haciendo el uso de la tecnología aplicada. En esta institución estamos en una gran gama de trámites a través de las direcciones del Registro Público de Propiedad, de Catastro Estacal y de Registro Territorial. Para optimizar los trámites que llevan a cabo las notarías, el área informática del Instituto programó nuestros sistemas informáticos para que se pudieran hacer las inscripciones de propiedades vía electrónica desde las notarías. A la fecha ya se cumplen dos meses de haber implementado los registros en línea de compraventas simples, compraventas con cancelación, compraventas con crédito, compraventas con cancelación y crédito. Quiero reconocer el esfuerzo que han realizado las diferentes áreas del Instituto para el Registro de Territorio del Estado de Colima, a los notarios, al personal de la notaría y en especial al licenciado Ramón Pérez Díaz, Presidente del Colegio de Notarios.